Y para cerrar este jueves, amigos, tenemos un emprendimiento que, chicas, como siempre, nos encanta recibir emprendedores y tenemos la visita de la Pit Pizzería con Suar Márquez. Quería, Suar, bienvenida a la primera y, bueno, felicitarte por este lindo emprendimiento y, bueno, por tu linda bebé que, bueno, ha venido a ser entrevistada igual. Es un emprendedor, tan pequeñita. Sí, estaba durmiendo. Se despertó solamente para la entrevista. Definitivamente. Luego vuelve a dormir. Así es. Suar, querida, comentanos un poquitito sobre la Pit Pizzería, cómo nace el emprendimiento y, bueno, las especialidades que tienen en la casa. Bueno, buenos días. Bueno, la Pit Pizzería nace por mi hija mayor, de dos años, Inés, que ella no puede decir la pizza, no dice pizza, entonces dice Pit Pit. Entonces, de ahí nace el nombre, la Pit Pizzería. Y también nace como una forma de poder ayudar a más mujeres a que ellas puedan vender. Porque en sí este emprendimiento es ambulante. Lo que nosotros buscamos es personas que puedan vender y que tengan la facilidad de poder conectar con las personas para poder hacer más contrataciones. De ahí nace. Ahora, bueno, hemos venido con unas promociones muy buenas. Ya. Tenemos 24 sabores de mini pizzas. Tanto dulces como saladas. Pero en ese momento solamente hemos traído saladitas. ¿Qué rico? Eh, vienen 24 mini pizzas más su Coca-Cola de dos y medio por el mes de julio. Estamos en una promoción de 140 bolivianos. ¡Wow! Pero cada una son 100% caseras, preparadas en el momento. Y también hemos venido con la innovación de la casa, que es la ñustita, que es la que está al medio. Está acá. La ñustita. ¿Qué contiene? Es una pizza a base de masa de quinoa, salsa de ají amarillo, queso, salami y carne molina. Buenísimo. Me ha tocado usted la pizza más comer. La voy a comer. Nos decías, quería soar, son 24 sabores diferentes. Coméntanos cuáles son, por favor. Tenemos la jamón y queso, la hawaiana, la carnívora, la picante. Tenemos también la ñustita, que es la innovación, la salami. Y, bueno, en sabores dulces tenemos lo que es la nutella con fresas, dulce de leche con coco. ¡Qué rico! Tenemos manzana con canela. Esos son los sabores que podemos ofrecerles por el momento. Increíble. Seguro van a ser muchísimos más. Sí. Soarte, felicitamos definitivamente por la iniciativa que has explicado. Consultarte cómo los podemos encontrar en la red de los teléfonos, uno para consumir y otro para que crezca aún más la red. En TikTok nos encuentran como la Pit Pit Pizzería, en Facebook de igual manera, la Pit Pit Pizzería. Los números de contacto son 630-91571. Perfecto, perfecto. Tenemos ahí los contactos para todos quienes quieran ser parte de la familia de la Pit Pizzería. Y, bueno, nosotros llegamos al final. Llegamos al final, chicas, de esta mañana. Bueno, ha sido una mañana cargadísima de información y, obviamente, también de mucho entretenimiento y, bueno, recomendaciones para todos ustedes. Entonces, mañana tempranito para cerrar la semana y cerrar el mes. Nos reencontramos mañana, amigos. Gracias por su preferencia. Nosotros nos quedamos acá degustando, ¿no, María Relly? Excelente. Vamos a degustar. Así que será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por visitarnos. Nos vamos. Chao. Chao, Olivia. Gracias. Chao.